Hola a todos, hoy os traigo un vídeo, una review, ¿vale? Y es como una especie de micro haul Estas muñecas las compré por Wallapop, se las compré a Intubrads, que si estáis en el mundo de las brads y demás sabréis quién es, ¿vale? Es bastante conocido por Instagram Y yo lo seguía de hecho por Instagram y cuando lo vi por Wallapop fue en plan ¡Ostras! ¡Vaya! ¡A ti te conozco! Y eso ya hizo que confiase en esa persona Y le compré tres muñecas, ¿vale? Una es una brads y las otras dos son unas maisin Nunca había tenido maisin, ni de pequeña ni nada de eso Pero siempre me habían gustado, ¿vale? Y estas me parecieron preciosas Y son bastante difíciles de encontrar en buen estado y a buen precio, digamos Y nada, os las voy a enseñar ahora, ¿vale? La verdad es que la transacción fue muy bien porque me gustaban tres muñecas distintas, ¿vale? Y al estar en diferentes anuncios, las maisin estaban en el mismo y la brads en otro Le pagué por Paypal la brads Para no pagar envío doble y demás Esto de Wallapop que ahora tiene lo del envío, ¿no? En fin, que os las voy a enseñar La brads que les compré fue esta, ¿vale? Que es una Megan Wild... No se habla Wild Life Safari o Wild Safari o algo así Y esta la había visto en muchos anuncios de Wallapop y demás Y a mí es que Megan me encanta, ¿vale? Y no sé, veo como muy pocas Megans en general Y casi todas son ultra caras, igual que Danas, que hay pocas Aunque la Dana no es tan cara, la es que yo he visto, pero bueno Y esta me gustaba mucho, el outfit y demás Y le faltan casi todos los accesorios Pero bueno, ya los iré encontrando Y Lena, del bol de las quecas Ella tuvo esta muñeca casualmente Y conservaba aún la falda Solo la falda de la muñeca Y me la dio, que luego os la voy a enseñar Megan venía con este bolso, ¿vale? Y esta es la falda que os he dicho Que me dio Lena de su brads Que ella la tenía, pero la tiró o algo Y esto lo conservaba y pues me lo dio Bueno, aquí tenemos a Megan Con su pulserita El pantalón que por aquí tiene también tigre Y sus botas Yo ahora voy con las MySing Voy a dejar la más guaya a mi parecer para el final Le compré dos MySing Una de ellas es esta Que creo que es una bling bling o algo así Y bueno, no lleva pendientes ni nada Y venía tal cual con el bolso Que luego os enseñaré también Y la verdad es que me pareció precioso el maquillaje O sea, me encantó Y el vestido y todo Además es que esta, Barbie o Kennedy No estoy muy segura Porque sé que luego Barbie se fue Y vino una tal Kennedy Bueno, para mí es Barbie Me parece muy bonito todo, ¿vale? El maquillaje, el vestido, los colores y demás Y dice, pues mira Pa' mí, ¿sabes? Y eso Y la otra es esta Es Wesley se llama, me parece Ultra mala para los nombres Ya os lo he dicho Y esta es la que más me gustaba O sea, me parece súper bonita Es que cuando era pequeña y veía las MySing La que más me gustaba era esta Y mi prima la tenía La primera que salió Y me encantaba Y cuando veía esta Con este maquillaje Esta ropa El piercing en el ombligo Que la otra también lo he llevado, por cierto Y todo fue en plan ¿Sabes? Y la verdad es que las tres muñecas No me costaron muy caras en sí Por lo que son, ¿sabes? Y esta, o sea Enlace grande el pelo Es ultra gustoso Súper esponjoso La ropa me encanta Tengo entendido que tienen dos outfits Me parece Pero bueno, a mí me venían así Con los bolsos Bueno Me vinieron tres bolsos No sé de quién va Hay uno que no sé de quién es Yo diría que es de Barbie Pero no estoy segura Este es uno de los bolsos de la MySing Me parece que es el de Ay, ¿cómo se llama? Wesley Este es el de Barbie Y luego venía con este monedero Que yo intuyo que por ser plateado Pues debe ser de Barbie también Aquí tenemos a Barbie Que lleva aquí sus gafas de sol Mira todo el maquillaje que igual A ver si... Mira Y nada, la ropa Que bueno, el piercing que os decía Que también lleva un piercing en el ombligo Esta muñeca Y los zapatos Y aquí está Wesley Que es la que más me gusta Que lleva las gafas aquí El maquillaje que es genial Miradlo Lleva esta pulsera aquí Que la tengo tan arriba Porque si la pongo abajo Se le cae Va con la cosa esta peluda Y nada Ya veis como es la ropa La verdad es que esta viene Mucho más completa que la otra Bueno pues estas han sido Las tres muñecas Que os quería enseñar La verdad es que yo soy más de Brats Que de MySin Pero las MySin Me parecen muy bonitas Y muy chulas Además es que les va la ropa de Barbie Entonces pues mirad Es un punto a favor En fin Por mi parte nada más que añadir Os recuerdo que el primer fin de semana de julio Es el Dolly Festival Tenéis toda la información Aquí abajo Cualquier cosa pues me la podéis preguntar Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós